Nos vamos ahora a Arequipa, está Pablo Rojas, la policía traslada a un taxista varado, hubo una denuncia de RPP precisamente, estaba dentro de su carro y se había quedado ahí porque la cuarentena lo tomó ahí. Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal Mónica? Buenas tardes, directo en directo tras la información que difundió RPP Noticias sobre el caso del señor Pedro Cueva, quien permaneció durmiendo en su auto por más de 15 días. La Policía Nacional llegó hasta la primera cuadra de la calle del pasaje Edison, en este viento de Salto Selva Alegre, ahí donde estacionó su vehículo para dormir desde el 16 de marzo. La policía se comprometió a tramitar un salvoconducto que le permite llegar al pedregar a este señor, además que está siendo envoltado en estos momentos por un pedregar de la Policía Nacional para que no tenga ningún problema en los controles a lo largo de la carretera. Señor Pedro, está muy agradecido y nos dejó un mensaje. Escuchemos qué le dice. Ya, tranquilo. Ahora yo sé que los señores policías me van a dar permiso para irme a mi lugar, Pedregal Magres. Gracias a usted, Radio Programas, que me están apoyando, y que siempre sea el antes bendecido de Dios, la Virgen, siempre el radio programa. La Policía Nacional también le ha dado una canasta de víveres que va a compartir junto a su esposa Milagros, y sus tres hijos, Luis Milagros y José. Espera respetar la cuarentena ya de esta emergencia sanitaria, ya no en su taxi, sino en su casa con su familia. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, resaltar, como decían esta mañana nuestros compañeros aquí en el programa, en Encendidos, que sinceramente, el respeto absoluto. O sea, el pobre señor se fue a hacer unos exámenes médicos, lo cogió en la cuarentena, el anuncio del presidente del toque de queda, de las restricciones. No tenía el permiso para transitar, obviamente, no sabía cómo obtenerlo, y finalmente se quedó en su carro, se quedó en su carro durante 15 días. Afortunadamente, RPP hizo la gestión y ahora está regresando a casa. Nos vamos con Helen Menís, y a propósito también de una denuncia que se hizo aquí en RPP, el Hospital de Villamaría del Triunfo finalmente entregó medicinas al señor Elvio Navarro. Pero él tiene una hija de 29 años que sufre de epilepsia y no podían de ninguna manera interrumpir el hecho de otorgarle esta medicina. Helen, cuéntanos. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Directo en directo. Efectivamente, acompañamos al señor Elvio Navarro hasta el Hospital Guillermo Caelín en Villa María del Triunfo, y se concretó la entrega de medicina para su hija que sufre de epilepsia y discapacidad intelectual. En la mañana, el señor denunció a través de RPP Noticias que el hospital no le iba a entregar dicha medicina hasta el 15 de abril. Señor, finalmente, ahora su hija va a poder continuar con el tratamiento. Bienvenido, RPP. Buenas tardes. Efectivamente, gracias a la denuncia hecha pública, he podido ser atendida en el hospital, y ya, bueno, mi hija cuenta con las pastillas, lo cual ayuda a que no le den las crisis, ¿no? Y, como vuelvo a recalcar, gracias a RPP por el inmenso apoyo que desde temprano la señorita me ha acompañado ida y vuelta, y, bueno, no tendría más palabras para agradecer a este medio de prensa. Una vez más, mil gracias. Mil gracias, señorita Helen. Bien, muchas gracias a usted, señor Elvio, por confiar en RPP Noticias. Mónica, ahora su hija va a poder continuar con el tratamiento y de esta manera ya calma las crisis que tiene la epilepsia. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, Helen. La verdad, un acto de solidaridad tuyo, de RPP, del haber gestionado. Es una situación que seguramente no será la única situación, pero hay enfermedades que no pueden de ninguna manera interrumpir la provisión de medicinas, porque de lo contrario los cuadros se agravan. Y hoy, frente a una epidemia como la que estamos viviendo, eso sería calamitoso y sería, además, también inaceptable. Así que si RPP puede ser el conductor que lleve la posibilidad de alguna solución, por pequeña que ésta sea, y seguramente importante para cada familia, estaremos siempre muy contentos y muy agradecidos de tener esa posibilidad. Valeria Fuertes está en contacto con nosotros. También hay personas que prácticamente no tienen nada, no tienen recursos, están aglomerándose, ellos están en situación de abandono. ¿Por qué? Porque intentan recibir un plato de comida. Valeria, cuéntanos. ¿Qué tal, Mónica? Directo, en directo. Quiero empezar este reporte recordando las palabras que dio el presidente. El virus nos ha demostrado que todos somos iguales y nos ha puesto a un nivel de fragilidad que nos demuestra que se necesitan cosas básicas para vivir como el alimento. Y es que en este estado de emergencia saca lo mejor de nosotros, sobre todo cuando se trata de generosidad y bondad. Y este es el caso de la iglesia San Francisco de Asís que abrió sus puertas a las 12 y media de la tarde para repartir comida aproximadamente 200 personas. Mónica, entre niños y adultos mayores quienes hicieron su cola desde las 8 de la mañana y en estos momentos pues ya están culminando su almuerzo. Hemos hablado con Walter Pavel, el padre de esta iglesia y nos dio algunos detalles. Escuchemos. Hemos hecho 250 platos. ¿Mañana van a seguir con esta rutina? Este comedor tiene 30 años, sino que por la pandemia lo cerramos y viendo la necesidad del pueblo porque ellos son gente parada, gente que no son limosneros, son gente que vive en la ribera del RIMAC, ellos no tienen ni siquiera 10 soles en el bolsillo. Entonces, viendo esa necesidad, hemos reabierto nuestro comedor. Este comedor, Mónica, atenderá todos los días, a excepción de los domingos y se entregará solamente los almuerzos. ¿Por qué? Porque a la hora de entregar los desayunos, que serían las 8 de la mañana, implica hacer colas más o menos 4 horas con anticipación y eso conlleva a incumplir el toque de queda. Por eso, pues, han decidido, el padre nos ha comentado, solamente entregar los almuerzos a partir de las 12 y media de la tarde. Regresamos contigo, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien. Bueno, en realidad también el sistema de las iglesias, la propia iglesia católica, tiene una cadena de solidaridad que puede echar a andar en circunstancias de esta naturaleza. Se requiere además tener una organización, tener un orden, tener la capacidad de proveer y eso es lo que hoy también se pone de manifiesto. Hay que siempre recordar a la gente que tiene que guardar el metro y medio, dos metros de distancia entre uno y otro porque esto es fundamental para evitar contagios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.